Buenas, soy Paula Martínez, monitora de danza urbana y mantenimiento, y hoy vamos a hacer una clase de mantenimiento, ¿vale? Material necesario, solo una esterilla, ¿vale? 100% imprescindible, porque ya sabéis que siempre vamos al suelo, y ya sabéis que si tenéis pesas, teas de agua, lo que sea, siempre las podéis aplicar, ¿vale? Yo no uso, por si acaso alguien no tiene nada, aunque mira, por ejemplo, yo tengo una botella de agua, esto si tengo dos así, y encima de estas, eso me puede servir perfectamente de pesa, ¿vale? Pero hoy va a ser pesa como un bañante, no pesa imprescindible, ¿vale? Ok, nada, la clase de hoy va a ser ese entrenamiento que yo he hecho en plan express, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que es un entrenamiento para días que si igual tenemos tanto tiempo, pues hacemos esto, entrenamos, entrenamos duro, y en periodo de tiempo, pues porro, ¿vale? Que siempre digo eso, y luego las clases terminan siendo de media hora y tal, pero bueno, intentaré no enrollarte mucho, ¿vale? Atalentar, venga, ¡alio! Ese calentamiento luego ya lo vais atendiendo, que creo que me quedan dos clases y ya lo cambiaré, así que aprendedlo ya. ¡Papare! Preparo. ¡Papare! Ok, ando, una vez que ando, ahí no la botella salga, ahí va el robo de un cuerpo, con todos los ojos, delante, y en Jesucristo de lageramos, en� y voy a ir resuelve y no voy a ir aportando y de estos uno, cambio estiro ¡Como el vuelo en el juego! ¡Pelos! ¡Un al tanto! ¡Un, dos, tres, abajo! ¡Vale, me quedo aquí! ¡Un, dos, tres, abajo! ¡Aguantamos! ¡Vive, me quedo! ¡Dalos, al lado! ¡Y voy! ¡Fuera, pierna! ¡Fuera, vamos! ¡Va, y voy! ¡Fuera, y voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Delante! ¡Vamos, piernas, salvo! ¡Repito! ¡Con manos! ¡Vamos! ¡Delante! ¡Velante! ¡Vamos! 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 Suave y demás. Array y trate. Suave. Respira y aguanta. Tres, dos, uno. Me quedo. Tres, dos, uno. Regresa por aquí en la sugerencia. Y saltamos. Vivo. Tres, dos, uno. Agro. Incienda! Saito! Saito! Tres, dos, tres. Tres, dos, uno. Elcio, y ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambió! ¡Cambió de ejercicio! ¡Y más ejercicio! ¡Abajo! ¡Urtiñas! ¡Dos, urtiñas! ¡Ale! ¡Y negriera a un día! ¡Augat la visita a un día! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Sóla tres! ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos 30 segundos de descanso que pasan súper, súper rapidito y repetimos. Solo hay que tener en cuenta que ahora lo que quites con la izquierda, ya está, lo demás es igual, ¿ok? 10 segundos, me preparo. El primero es el skipping, rodillas arriba, en 3, 2, 1, le doy. Rodillas arriba, ahí va un punto en el campo. ¡Espira! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Esquiva! ¡Y golpe! ¡Pasa bien! ¡Cuidado a los pies! Cuando bajas las rodillas se sucede y en dos manos ¡Suscríbete! 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 Descancho y voy a por el siguiente para eso sí que necesitaré la casería así que la busco y la coloco El primero ejercicio es poner el glúteo a la presionaria, que quiere decir que yo voy a apuntar mis pies aquí y lo voy a tener que subir igual, simplemente igual a la glúteza y suba. ¿Vale? El glúteo es tenso, ¿vale? No lo tenso y cuando bajo lo suelto con estado roto tenso, lo voy a subir a bajar, ¿ok? Luego haremos el puente normal, ¿vale? Pero con la pierna arriba, aquí, tiquitiquití, y aquí nosotros ponemos el ladito para hacer rodilla, patada de volar, ¿vale? Aquí trabajo el glúteo, rodilla, patada atrás, tenso bien, la glúteo, y tienso también el cuatrices para no hacer una hiperextensión de la rodilla, ¿vale? La siguiente es cuando trabajamos la otra parte, y el último ejercicio es una plancha lateral, ¿ok? Ya sé, no me tengo que equivocir, que es lateral. Así que, let's go, solo hay ejercicios que ya hemos hecho, ¿vale? Me preparo. ¡Vale! ¡Gracias! 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 минутas en pie es entre, en table y LAUGH ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo pasamos como fuera de la mesa de su puerta, no me importa. Y vamos a ver el ritmo, caminando en su dedo a la mano. Ahora vamos. ¡Vamos! Aguanta la boquilla Ok Descansó y repito Aquí es el último ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a dar un poco justo para el techo. Y ahora suelto. Suelto, suelto, suelto. Y voy a estirar un poco las piernas, ¿vale? Así como medio centrado, ¿vale? Un supermercado. Espalda lo más bien como posible. Y ahora flexiona, ¿vale? Intenta pegar el techo de cuadrillas. Y espirro. Y flexiona. Y subida. Y otra última vez. Miren que se van a... No quiero que sea demasiado mejor. Se lleva a ese ritmo. Junta un poco más. Deja la mano derecha por una apoyada. Dombro a la izquierda. Sentirador para la derecha. Y vuelo a este lado. Y cambió. Y cambió. Y cambió. Y cambió. Y cambió. Y regresó. Y regresó. Y nos quedamos. Mueve. Y no me hace la limpa. Mueve. Mueve. Adelante. Y voy a hacer. Y me desconecto. Suelto un poco y recojo aquí Suelto con la otra Y suelto, suelto, suelto Coloco una pierna para esperar el gemelo un poco Y cambio Subo con la rodilla y la glacia lateral Esto es un poco para movilizar la cadera con muchas veces Se les ordina Y luego nos hacemos daño Estas son dos rodillas que impliquen para que se ovas Suelto aquí La muevo un poco a los círculos Cambio, voy con la otra El mismo, primero abro Y agujan los círculos Ok, hemos terminado Vale, pues nada Esto ha sido todo por hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado hasta que la fuente de mantenimiento así un poco express Y nada Trabajad mucho No dejes de hacer deporte ¿Vale? Porque es muy importante No parar No dejamos ahora encima No sé Con todo lo del poco y todo Yo creo que hacer deporte y llevar una alimentación correcta es súper importante para estar sanos Así que No dejes de hacer mis clases Y nada Nos vemos pronto ¿Vale? Adiós Adiós